Hoy en el año se viste de amargurias, hoy en el año que tiene que poder ir a los grandes mares de locuñas, hoy en el año que tiene que convivir Cuando la luz del sol se está apagando, te sientas cansado de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar